Si siente que no hay salida, que está todo perdido, le recordamos, todavía hay una esperanza. Los pastores Alberto y Lucy Guerrero, junto a la Iglesia Betel Chicago, los invitan a sus servicios. Domingo, 9 de la mañana y miércoles, 7 de la noche. Contamos con servicio para bebés, niños, juveniles y jóvenes. Todas nuestras reuniones son bilingües. Los esperamos en el 3534 West North Avenue, Chicago. Ahora puedes descargar nuestra aplicación Betel Chicago a tu móvil, tablet o PC, ingresando en iTunes o Google Play. Ahí podrás escuchar música y enseñanza las 24 horas y encontrarás cómo orar por tu familia. Es completamente gratis y ponte en contacto con nosotros. ¡Vamos brincando ahí! ¡A danza! ¡A danza! Delante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Él es Dios, eres quien resucitó ¡A danza! Bienvenidos todos en Facebook Live We're so excited that we can still worship with you guys And this morning we're going to just open up a prayer Heavenly Father we thank you for this day We thank you that we're able to gather in our homes with our families And worship with our community of fellow church goers, of families We thank you that your presence that's in this place will be in every single person's home who is watching right now We thank you that your love overflows We thank you that you have not given us a spirit of fear God But of peace in a sound mind We thank you for you are gracious and you are wonderful And we just worship you this morning And we love you this morning and we honor you this morning Lord In Jesus name, Amen I just want to read a couple verses Before we get into worship John chapter 14 verses 27 says Peace I leave with you My peace I give you I do not give to you as the world gives Do not let your hearts be troubled And do not be afraid En el libro de Josué 1.9 Ya te lo he ordenado Sé fuerte y valiente No tengas miedo ni te desanimes Porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas Joshua 1.9 Have I not commanded you Be strong and courageous Do not be afraid Do not be discouraged For the Lord your God Will be with you wherever you go En Juan 14.27 dice La paz les dejo Mi paz les doy Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo No se angustien Ni se apocarden Matthew chapter 6 verse 34 Therefore do not worry about tomorrow For tomorrow will worry about itself Each day has enough trouble of its own In Isaiah 43.1 But now this is what the Lord says He who created you Jacob He who formed you Israel Do not fear For I have redeemed you I have summoned you by name And you are mine Mateo 6.34 Mateo 6.34 Por lo tanto Dios se angustie Por el mañana El cual tendrá Sus propios avales Cada día tienes ya sus problemas Isaías 43.1 Pero ahora Así dice el Señor El que te creó Jacob El que te formó Israel No temas Que yo te he redimido Y te he llamado por tu nombre Tú eres mío Amen These verses Are talking about Peace About being courageous About being strong About not being afraid Estas escrituras Están hablando de paz De no tener temor So I encourage you Not to be discouraged Though we find ourselves In a season That with many uncertainties Aunque estamos en una temporada Que hay muchas dudas Y no sabemos todo As believers We're going to trust God Como creyentes de Dios Vamos a confiar en Él Because we know God is going to bless Our children God is going to bless Our home Porque sabemos Que Dios Va a bendecir Nuestros hijos He va a bendecir Nuestros hogares He's going to bless Our children's children Él va a bendecir A los hijos Nuestros hijos So this morning We are just speaking Blessings over your household Pues en esta mañana Estamos declarando Bendiciones sobre tu casa Peace over your household Va sobre tus hogares And we close that With an amen Y los cerramos Y los callamos Con un amén Aleluya Amen Ahora vamos a prepararnos Para adorar al Señor En esta mañana It's a new song So most likely You don't know the lyrics But just join us In worship It doesn't matter What you have to say Just worship with us Help me worship With aordinary You don't know the lyrics But we do not know the lyrics Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre el color. Dios te mire con agrado y ve de paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre el color. Dios te mire con agrado y ve de paz. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Y te cubran con sus gracias hasta miles de relaciones tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos su presencia que acompaña Donde quiera que tú vayas, que te lleve de la guerra contigo, va contigo, por mañana y de noche, Te lleve de la solida, y te lloraron y alegría, que me ama, que me ama... Amén. 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 He is favored to be upon you, and a thousand generations, and your family, and your children, and your children, and your children. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Te acompañe donde quiera, que tú vayas, que te llevo, déjame, va contigo, va contigo. De mañana y de noche, de nada y salida, escuchando la alegría, el día ama, el día ama, el día ama, el día ama. El día ama, 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 el día ama. Aleluya! Amen. I want you to say amen. 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 Si siente que no hay salida Que está todo perdido Le recordamos Todavía hay una esperanza Los pastores Alberto y Lucy Guerrero Junto a la Iglesia Betel Chicago Los invitan a sus servicios Domingo 9 de la mañana Y miércoles 7 de la noche Contamos con servicio Para bebés, niños, juveniles Y jóvenes Todas nuestras reuniones son bilingües Los esperamos en el 3534 West North Avenue, Chicago Mañana, mañana Que el Señor ha hecho para regalarnos Su presencia, para regalarnos Lo mejor que Él ha dado Su Hijo Jesucristo Agradezco al Señor por cada uno de ustedes Que están conectados en esta mañana Estuvimos un tiempo de alabanza Una de las cosas que me gustaría Que en este día hagan Es de poder tomar una foto Con tu familia adorando al Señor Is for you to take a picture Is for you to take a picture right now Sitting on your couch Or wherever you're gathered With your family A me puedes tomar tu selfie Take a selfie O que alguien dé tome una foto Sentado con tu familia Esta mañana Y vamos a compartirlo Para el próximo servicio Y queremos Mientras que estamos Verdad Teniendo nuestra reunión Vamos a poner unos fotos De las familias De Betel, Chicago Adorando a Dios Amén Una vez más Gracias por esta mañana Padre una vez más Te damos gracias Por lo que tú estás haciendo En medio de tu pueblo Gracias por cada persona conectada Y sabemos que cada uno de ellos Serán tocados por tu Santo Espíritu Tú proveerás para cada uno de ellos En el nombre de Jesús Aleluya Voy a invitar que mi esposa Venga por aquí Amén Y nos acompañe en esta mañana Aleluya Amén So una vez más Bienvenidos A esta reunión Dominical En línea Amén Y aquí le habla bienvenida A mi mamá de esposa La pastora Lucy Guerrero Aleluya Amén Amén Agradezco a los pastores Shran Por convertir su sala En un En un santuario Agradezco a los hermanos Vélez AJ y Judy Amén Ellos no están rompiendo Las leyes Ellos vienen para Poder gasolinas Que hay Costco Y de pasada Están aquí unidos Unidos con nosotros Oh que coincidencia Oh que coincidencia Verdad Esta gente Se la sabe toda Compadre Muy bien Vamos Este día Nos vamos a estar orando Mucho No es que no creemos En oración Pero hemos estado orando Toda la semana Y esta semana No va a ser una excepción Todas las noches Continuaremos orando Va a haber programas repetidos Y la oración sigue trabajando Y va a haber nuevas oraciones So invitamos a la familia Betel Chicago Y a todas las familias Que están conectadas Que se unen con nosotros A seguir intercediendo En esta mañana Me quiero conectar Y dedicar A la palabra de Dios Amén La Biblia dice Claramente Que cuando los santos Se unen Es bueno Y Dios ahí envía Bendición Mi vida eterna Damas y caballeros La iglesia No está cerrada El templo Estará cerrado Pero la iglesia Nunca la pueden cerrar Que somos nosotros Una de las cosas Que hemos estado hablando Es el antídoto En contra Del COVID-19 Coronavirus Que habíamos dicho Que primeramente Es la oración Pero yo creo Que cada uno De nosotros Tenemos que tener Un devocional Con el Señor Para los hermanos De Betel Chicago Conéctese Ya ustedes saben En Betel Members Y ahí van a estar Las notas Del sermón De hoy Y del miércoles Pero estamos hablando Que tiene que Dios Tener el humor De nuestras vidas Y una de las formas Que Dios Trae orden A nuestras vidas Es que va a autorizar Nuestra madurez Espiritual Y en mi punto En este día Es que Dios Utiliza nuestra Madurez espiritual Para traer orden A nuestras vidas Y mi subtema De hoy Y el miércoles Es como tener Un tiempo diario Con Dios La Biblia dice En el Salmo Capítulo 63 Versículo 1 Dios mío Dios mío Eres tú De madrugada Te buscaré Mi alma Tiene sed De ti Mi carne Te anhela Una vez más Salmo 63 1 Dios mío Dios mío Eres tú De madrugada Te buscaré Mi alma Tiene sed De ti Mi carne Te anhela Ahora en esta semana Estaré hablando Tres puntos Y el primero Es la importancia De un devocional El segundo Es cómo empezar Un tiempo devocional Y el tercero Es cómo vencer Los problemas Obstáculos De un devocional Amén Vamos en este tiempo Que tenemos No vamos a ser Muy extenso Vamos a enfocarnos En estos tres puntos El primero La importancia De un devocional Especialmente En estos tiempos Que tantas Noticias incorrectas Otras correctas Afectan a muchas Personas emocionalmente Hablaba con un joven Y él me decía Que él estaba bien fuerte Con lo que está pasando En la crisis El pago de su hipoteca En la escuela En la escuela De sus hijos Pero me dijo Pastor Pero anoche Me golpeó Como ladrillos Lo aprendí Me comencé a preocupar Mi corazón Comenzó a palpitar Me llené de ansiedad Y perdí mi confianza Por tantas noticias Que he escuchado Y yo creo Que es el momento De dedicar menos tiempo A lo que la gente Está diciendo Y enfocarnos En un tiempo A solas Con Dios Quiero darte Cinco razones A ver Por qué Tú debes Tener un devocional Con nuestro Dios Pastor Por qué Ese mensaje Es tan sencillo ¿Sabes por qué? Porque lo menos Que nosotros hacemos Es tener una relación Con Dios Como debe de ser No buscar a Dios En la necesidad No buscar a Dios En la enfermedad Sino de mantener Una relación Con Dios Primer punto De este día La importancia De el devocional Primera razón Fuimos creados Para tener Compañerismo Con Dios ¿Quién nos hizo? Genesis 1.27 Dice que Dios Nos creó Sin margen Aún Jesús Nos busca La Biblia dice En Apocalipsis 3.20 He aquí Yo estoy A la puerta Y llamo Y si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Y cenaré Con él Y él conmigo La segunda razón Por la cual Es importante Tener un devocional Con Dios Escucha con atención Vente a Chicago Si tú estás conectado En estos momentos Quiero que me escribas Ahí en tu post Ponme amén Por favor Escribe amén Que está de acuerdo Conmigo Quiero ver Cuántas personas Están conectadas Prestando atención Especialmente Las familias De Vente a Chicago So la segunda razón Por qué es importante Tener un devocional Es porque Jesús Murió Para ser posible Tener una relación Con Dios Es porque Jesús Murió Para ser posible Tener una relación Con Dios 1 Corintios 1.9 Dice Fieles Dios Por el cual Fuiste llamado A la comunión Con su Hijo Jesucristo Nuestro Señor Tercera razón Por la cual Deberíamos De tener Un devocional Porque un tiempo Personal con Dios Era la fuente Del poder de Jesús Vemos a Jesucristo De madrugada Buscando el rostro Del Señor Oyendo la voz De Dios Su Padre Ahora teológicamente Hablando ¿Cómo Dios Puede hablar Con Dios? ¿Cómo Dios Puede pedir Dirección de Dios? Si Jesús es Dios Y el Padre Es Dios Porque hay alguna Teología Que se conoce Y que explica La kenosis De Jesús Que significa Que Jesucristo Fue 100% Dios Y 100% Hombre Y en su ministerio Terrenal En su humanidad Él se cansaba Él tenía dolor Tenía hambre Lloró Se sintió Y en su área humana El poder que él recibía Era a través de su tiempo Con Dios ¿Cuánto más tú y yo En estos tiempos De crisis Deberíamos tener Un devocional Pasar el día Pensando en el Señor A veces mis hijos Se burlaban de mí Papi ¿Para qué tienes Tantos Bluetooth speakers? Porque me gusta Tener uno En mi oficina De mi casa Tengo uno En el family room Otro en la sala Ahora tenemos Alexa En la cocina A mí Primera mujer Que invitamos A la casa Que tengo Nosotros viviendo Aparte mi esposa A veces yo hablo Más con Alexa Que mi propia esposa Alexa ¿Cuál es la temperatura? Alexa ¿Quién me ama Más en el mundo? Yo Alberto No, no, no Ya la tengo programada A mí Dice la Biblia Marcos 1 35 Si tú tienes Una Alexa Por ahí Amén Yo tengo Alexa Y si no Yo tengo A una Judy Mi esposa Marcos 1 35 A la mañana siguiente Antes del amanecer Jesús se levantó Y fue a un lugar Aislado Para orar Yo sé que estoy Enfatizando mucho En esta tercera Razón Para tener un Devosional Pero no quiero Dejarte Aclarar Si Jesucristo Siendo Dios Y hombre Necesitó Un devocional Con Dios Cuanto más Tú y yo Alguien me decía Recientemente Que se conectó A la oración En paréntesis El día miércoles Tuvimos Verdad Sobre mil y pico De viewers Que se conectaron Un ratito Un ratote No sé Pero había mil Personas y pico Que se conectaban El viernes Tuvimos casi Tres mil personas Jueves Jueves Y el viernes Mil y pico Yo creo que es un tiempo De tú y yo Tener un devocional Con el Señor Especialmente En la cuarentena Mi amado Especialmente Nosotros Los líderes Pastores Que siempre Estamos en público Orando Enseñando Que tal si lo hacemos En nuestra casa Con nuestra esposa Nuestros hijos Nuestros nietos Cuarta razón Para estar Terminando La razón Por la cual Tener un devocional Toda persona Que ha sido Efectiva El servicio Para Dios Desarrolló Desarrolló Este hábito Abraham Moisés David Daniel Apóstol Pablo Mi esposa Lucy Amén Mi persona La pastora Judy Mayra Ayer Los pastores Shram Si no tenemos Una relación Con Dios No vamos a tener Éxito En nuestra vida Diaria Tú sabes Los grandes Problemas Que Dios Me ha librado Cuando en mi Tiempo devocional Me ha ministrado Hablaba con un amigo Pastor De muchos años No digo su nombre Porque no me dieron Permiso para compartir Esto Y me decía Alberto Me decía Yo tomé una decisión Para cierto día Hacer algo Pero me cayó Una carga Y yo fui a buscar El rostro del Señor Y yo le decía Señor Pero si esta es Tu voluntad Es algo bíblico Es algo santo Algo que te da Gloria a tu nombre ¿Por qué me siento así? Y me decía Alberto Dios es mi testigo Después que yo Terminé de hablar Y cancelé Esa situación Esa reunión Me cayó una paz Sentí la presencia De Dios Y le doy Gracias a mi Dios Por haberme librado De eso Por eso Que mucha gente Comete errores Gastos impulsivos Decisiones impulsivas Aprende en esta cuarentena A pasar tiempo Con Dios Pastor No sé por qué orar Nuestra aplicación Que está en Chicago Tenemos declaraciones En español Y en inglés Bueno El tiempo se está avanzando Amén En la cuarta La quinta Y última razón Por la cual nosotros Tenemos que tener Un devocional No se puede ser Un cristiano saludable Sin esto Repito No se puede ser Un cristiano saludable Sin esto Si tú estás de acuerdo Conmigo Estoy de acuerdo Con lo que acaba de decir Pongan el post Pongan el post ¿Es cierto? O estoy de acuerdo ¿Cuánto dicen amén? Aleluya Puedes escuchar el amén 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 Por todas partes Amén No se viene a tomar una foto Con su familia Escuchando Este mensaje O bien este mensaje Mateo 4.4 dice No solo de pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios Job 23.12 dice He atesorado Las palabras De su boca Más que mi comida Una vez más Fuimos creados Para tener Compañalismo con Dios Jesús murió Para hacer posible Tener una relación Con Dios Un tiempo personal Con Dios Era la fuente De poder De Jesús Toda persona Que ha sido efectiva El servicio Para Dios Ha desarrollado Este hábito No se puede ser Un cristiano Saludable Sin esto Los otros dos puntos Como empezar Un tiempo Devocional Y como vencer Los problemas De su devocional Lo va a hacer El pastor Ricardo El día Martes En inglés Para vender Chicago Y todo lo que se Cometa Y el miércoles Lo haremos En español Y eso está bueno Vamos a concluir Número uno Dios utiliza Nuestra madurez espiritual Para traer orden A nuestras vidas Y ya les dirá Cinco razones Por qué es importante Tener un devocional Nada va a ser Más efectivo Durante toda esta crisis Que estamos viviendo Mundialmente Están viviendo Pastores en Argentina En Panamá En Santo Domingo En Perú Que están encerrados No tienen esta bendición De poder hacer servicios En línea Amén Pedimos por favor Que oremos Por los pastores Los líderes Y las familias Que dependen De estos servicios De Dios Por eso que el devocional Va a no reemplazar Pero nos va a ayudar En el proceso Que estamos viviendo A nivel mundial Padre te doy gracias En esta mañana Por cada persona Que está conectada Presento cada una De sus necesidades Padre especialmente Aquellos que están Llenos de ansiedad Y preocupación Que han sido evadidos Con el miedo Y el temor Señor ponemos Cada persona En tus manos Pongo mi familia En tus manos Dependemos de ti Señor Vete en Chicago Depende de ti Señor Tú eres nuestra Provisión Pero también Eres nuestro Protector Me uno Me uno a cada persona Para creer con ellos Lo que ellos Están creyendo Padre En el nombre De Jesucristo Toca los corazones En estos momentos Reemplaza el miedo Con esperanza Reemplaza el miedo Con esperanza Padre Quita la duda Y reemplázalo Con fe Ahí tú estás Se puede levantar Tu mano Y dices Señor Yo confío En ti Yo sé que tú Cuidarás de mí Y cuidarás De mi familia Vamos Levanta tu mano Todos los segundos Para donar a Dios Y decirle Que lo amas Decirle Que vas a esperar En él Voy a esperar En ti Señor Voy a descansar En ti Señor Tú no solamente Eres mi protector Sino también Eres mi proveedor Eres mi sanador Eres mi santificador Eres el que me levanta Padre Mira aquellas personas Que en estos momentos Quieren reconciliar Su vida contigo Mira aquellos Que quieren una vida Diferente A la que están llevando Padre Que hoy sea Día de salvación Día de reconciliación Si ese eres tú Repite conmigo Aquí estás Padre yo creo Con mi corazón Que Jesucristo Murió en la cruz Del Calvario Por mis pecados Y ahora con mi boca Confieso mis pecados Y confieso a Jesús Como Señor Y Salvador De mi vida Y declaro Que soy salvo Amén 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 Si ese eres tú Ponga ahí en el post Esta mañana he recibido a Cristo Para darte seguimiento Y darte más información Si en esta mañana tú has sido Reconciliado con Dios Pon por favor ahí en nuestro muro He sido reconciliado hoy con Dios Si esta palabra te ha ayudado Este servicio de adoración Te ha ayudado Ponga ahí en el muro Gracias por servirnos Gracias por hacer lo que hacen Para poder tener servicio Ponga ahí Lo necesitaba tanto Ponga ahí Pastor Aprecio el grupo de alabanza Que esta mañana nos llevó a tu presencia Pon algo Interactúa con nosotros Gracias Señor Por lo que tú estás haciendo En el nombre de Jesús Mi esposa Vamos a prepararnos para honrar a Dios Con nuestros diezmos Y nuestras ofrendas La Biblia dice Proverbio capítulo 11 Versículos 24 y 25 Hay aquellos que retienen Más de lo que es justo Y no vienen a pobreza Y aumentan más Y hay un que retiene Repito Aquel que riega Recibe más Pero aquel que retiene Más de lo que es justo No Porque aún lo que tiene Lo perderá El ciclo 25 dice Pero el alma generosa Prosperará pero aquel que riega también será regado Malakías 3.10 la Biblia dice trae todo todos los diezmos a dar folía todos los diezmos a dar folía para que haya alimento en mi casa dice el Señor yo creo que eso es muy esencial y Dios dice probadme ahora en esto si no abriré la ventana de los cielos y derramaré hasta que sobreabunde wow dice el Señor derramaré bendición hasta que sobreabunde puedes dar en línea hay tal información así es la información está en la pantalla y puedes dar tu ofrenda en línea puedes usar Quipay o Zilk es vtlchicago2018 arroba gino.com o puedes utilizar tu tarjeta débito o credit card usando Paypal ahí en nuestra página web vtlchicago.org o puedes llamar a la hermana Ruby Morales al teléfono que aparece allí para que pueda pasar tu tarjeta o o también la pastora Carmen que vive en Chicago cerca de la iglesia ahí puedes dejar tu sobre en su mailbox y luego se procesará agradecemos a cada uno de ustedes que están orando por sus pastores y orando por las familias de Tlchicago antes de terminar quiero recordarte apenas termina esta reunión comienza nuestra hermana era con los niños y cuando termine nuestra hermana era por favor despierta a tus jóvenes que tenemos administración para los jóvenes también en inglés tres servicios bilingüe para los niños y para los jóvenes también quiero recordarte que este martes continuaremos con este tema en inglés y el día miércoles continuamos con este tema en español también quiero recordarte que oremos mutuamente llama a alguien y pregúntale ¿tienes un par de minutos? yo creo que todos van a tener más de un par de minutos Angie ¿qué tú crees? vamos a estar en cuarentena todo está cerrado vamos a maximizar ese tiempo pon ahí el muro voy a llamar a alguien vamos a ver si tú te comprometes a llamar a alguien para orar pon en el muro voy a llamar a alguien ora con alguien llámame ayer los hermanos Thompson Paul y Bebe me textearon pastor necesitan algo estamos orando por usted ¿qué necesita? llevamos cualquier cosa y Paul dice si quiere le llevamos una pistola le llevamos armas me pone sinvergüenza compadre amén para que esté tranquilo tenemos todo pero que lindo hermano que amén porque la gente asume no los pastores están bendecidos los pastores reyes están bendecidos no hermanos la hermandad no tiene que ver si estamos bendecidos o no temprano esta mañana los pastores reyes me llamaron me dijeron que ya están listos para conectarse y se necesitaba algo para el servicio vamos a llamarlos mutuamente no te estoy diciendo que me llames a mi por favor no estoy diciendo eso pero llamémonos mutuamente desde el Chicago y oremos juntos amén bueno eso es todo por ahora amén agradezco a los pastores Schramm una vez más por abrir su hogar al hermano AJ a la hermana Judy amén que aprovecharon para venir aquí y ahora van a echar gasolina aquí a Casco aleluya bueno prepárate ya viene el servicio de los niños y también para los jóvenes finalmente te recuerdo una vez más que todas las noches excepto martes y miércoles que estamos dando clase va a haber tiempo de oración conéctate amén métete a Facebook ora por alguien di que estás orando por alguien orando por los médicos los choferes de transportación pública vamos unidos iglesia y estamos para servirte en lo que podamos servirte estamos a tu disposición conectate con nosotros amén por messenger o el teléfono que hemos dado messenger o el número que hemos dado terminamos con algo instrumental Aleluya amén amén Play something in your own. Can you bring those up? Father, we thank you, Lord Jesus, for this time of worship, for this time, Father God, of gathering together with our families, Lord. Father, we thank you, Lord, because you, Father God, watch over us, you protect us, you are our provider, Lord. Father, right now, Lord, if anyone feels sick, Father, we speak healing into their bodies, Father, right now, in Jesus' name, Father. Because it is God's will for you to be healed. Just grab on to the garment of God and believe that he's healing you this morning. He's restoring your body back to health in the name of Jesus. He is your provider. He will provide for all your needs according to his riches in glory. Father, we also want to cast out any spirit of anxiety, Father God, depression over everybody right now. Father, you have given us peace, Father God. Father, and I pray that that peace, Father, replaces, Father, that anxiety and that depression in the name of Jesus, Lord. I thank you, Father. Father, we cast out, Father, the spirit of fear in the name of Jesus. You know, earlier this week, I was being caught up and listening to news, you know, and that fear was kind of knocking at the door of my heart. And I had to just stop it right then and there. And I just stopped listening to the news. And he had to detenerse, because he was watching a lot of news, and he was influencing a lot of news. You know what? It's been days I haven't even connected to the news. And I just stood there and I said, Lord, I renounce to the spirit of fear. Because God has not given me a spirit of fear, but he has given me a spirit of a sound mind. De poder, amor y dominio propio. He has given me his peace. He has given me his peace. Just take a deep breath in. Todo el mundo respira profundo. And breathe out that fear right now. And sopla el miedo y temor fuera de tu vida ahora. Just breathe it out right now. Sopla ese temor fuera de tu vida. In the name of Jesus. And say, I'll cast out that fear. And right now I just declare the peace of God. And right now I just declare the peace of God. That it overtake you. That it overtake you. That it overtake your mind. That it overtake your mind. That overtake your heart. That it overtake your heart. And your household. And your family. That it overtake your heart. You know, if anything, we are living the best times of our life right now. Si vamos a pensarlo, estamos viviendo los mejores días de nuestras vidas. Because this is the time where we can spread the gospel like never before. Porque es la oportunidad que Dios nos da en compartir el Evangelio con otros como nunca antes. Por media. Por media. Por media de las redes sociales. Por teléfonos. Comparte el amor de Dios con otros. Amen. And God's going to use you. Dios te va a usar. Believe that. Amen. Mi esposa y yo. Amamos a Bethel, Chicago. We love Bethel, Chicago. Estamos aquí orando por ustedes. And we're here together praying. In the midst of this crisis. In lo que podamos ayudarte. Whatever we can help you. Por favor. Leave. No detengas de llamarnos. Don't stop from calling. Amen. Estamos aquí para servirte. We're here to serve you. And we're here to serve you. And rest upon the Lord. And through social media. And through internet. Estaremos tan, tan cerca de ustedes. Como si estuviéramos ahí a tu lado. Que de parte de mi esposa y yo. Te bendecimos. Que Jehová resplandece su rostro sobre ustedes. Y le muestre su misericordia. Que el Señor hace su rostro sobre ustedes. Y le haz mi vida en el shalom de Dios. Que Dios los bendiga y los guarde. Y profetizamos. Que Efesios 3.20. Serán de realidad en la vida de ustedes. Y en los suyos. Y recuérdate. No caminamos por vista. Sino por fe. Chao, chao. Bendiciones. Bendiciones.